Derecho y calor, chacarón, chacarón Mezcón, péte bellaco, péte chacarón Me gusta que soñe haya mi turno perón Péte bellaco y seré chacarón, chacarón, chacarón Yo soy su batoante, me llenamos en Youmanote Baja de calucho a mí me dicen en el delote Si quieres ver la droga, lo tienes en el trote Subo mi fan porque yo soy su madrote Que no derezo cuando sube al Instagram Es cuando así no le importa qué le dirán Todos te tiran pero nadie le da Tú sabes que las noches Tú eres dolosa, dolosa, me gusta que se culo Dime la boca, me gusta que todita Dime la boca, me gusta que la cama seas una loba Tú eres dolosa, dolosa, me gusta que se culo Dime la boca, me gusta que todita Te cabe la boca, me gusta más que la cama Se hace una loba Me gusta que soy un amor de mi turno Tu mujerón, vete bella por ser un chacarón, chacarón, chacarón De reggaetón, vete bella por ser un chacarón Te gusta que soy yo y a mi tú mujerón Vete bella por ser un chacarón, chacarón, chacarón Vengo con el porte, de la jota No he visto boca, ropa de ropa Y te ajuste a la comida también Si los dos se prestan, somos bien Pues tomo a las tres, bota de ese culo como bota el 23 Yo voy a ser papá y si se trata, te lo juro, nadie se va a llegar